Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este miércoles. Comenzamos. La Fuerza Armada del Salvador destruyó este miércoles veintinueve mil ochocientos setenta y nueve granadas de mano M sesenta y siete y seiscientos treinta y nueve morteros de noventa milímetros que ya se encontraban en mal estado y que eran parte del arsenal de las fuerzas militares del país. El origen de esta de esta munición es munición que está obsoleta, caducada, tiene fallas estructurales, por ende tiene que descartarse para evitar detonaciones no planificadas o que pueda perpetrarse algún riesgo en la persona que lo vaya a utilizar. En total serán dos mil setecientos ochenta y seis armamentos explosivos que se destruirán de manera controlada en la sien del ángel del municipio de Tapalhuaca en La Paz. Durante la destrucción de dicho armamento estuvieron presentes este miércoles los embajadores en el Salvador de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Carlos Armando Anaya Sánchez, alias el negro duro de treinta y cuatro años de edad, fue capturado en Florencia, en la comunidad Santa Paula, en Ciudad Delgado, donde era perfilado como el corredor de una clica y a quien se le atribuyen varios homicidios, entre ellos un feminicidio. Este sujeto lo hemos procedido porque sobre él caen, le recaen siete órdenes de captura por el delito de homicidio, entre ellas una por feminicidio, siendo las víctimas las personas que ya estos, este sujeto la asesinó, siendo Misael Ulises Artiga, Pablo Evelio Artiga Hernández, Alexander Argueta Moreno, Erika Guadalupe Cruz Rodríguez, Nelson Eduardo Rodríguez Recinos, Héctor Mauricio Flores y Julio Adalberto Ortiz Vallejo. Los crímenes fueron ejecutados entre los años dos mil diecisiete al dos mil diecinueve y según detalló la fuente policial a esta persona también se le atribuye el delito de extorsión. Propiedades y bienes que según la Fiscalía General de la República fueron adquiridos con fondos del Estado por dos exfuncionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes fueron incautados y entregados al Consejo Nacional de Administraciones de Bienes CONAF. Las propiedades de los señores David Marciano Rivas y Manuel Arturo allá en la Orellana. El primero pues fue secretario de comunicaciones y el segundo director ejecutivo en casa presidencial en el periodo del dos mil nueve al dos mil catorce cuando estuvo en funciones el expresidente Mauricio Funes. Este día estamos incautando nueve inmuebles, seis vehículos y cuatro productos financieros. Según indicó la fuente fiscal con esta incautación de bienes se devuelve al Estado un total de uno punto tres millones de dólares como parte de lo que los acusados se apropiaron valiéndose de sus cargos para incrementar su patrimonio. El empresario estadounidense y filántropo Howard Buffett hizo un nuevo donativo a El Salvador para continuar con la remodelación del Parque Cuscatlán y para el nuevo centro de operaciones de la Policía Nacional Civil. En total serán veinticinco millones de dólares los donados de los cuales cinco millones se utilizarán para completar el razonamiento del parque en las áreas de la Sala Nacional de Exposiciones a la Rue y el Parque de Niños Timari. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Noticias LPG. einen at el ¡Gracias!